Y muchas veces cuando nos llega un menor a juzgado, el problema está en la familia, no en amplia, pero en la familia. Es triste. En los padres y las madres. O en los padres o en las madres. Y es que es muy difícil hoy día ser padres. O madres. Yo siempre digo lo mismo. Yo soy preconstitucional. Yo tengo 62 años. Y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaba a tu padre decía a las 10 aquí, a las 10 aquí. ¿Quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó la democracia, llegó el estado del bienestar social, llegaron ciertos, no todos, pero ciertos psicólogos y ciertos sociólogos. Y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo. Que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a dialogar, a razonar, a argumentar, a ser amigos de nuestros hijos. Y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo. Que yo ni soy amigo de mis hijos, ni soy colega de mis hijos. Yo soy su padre. Porque además, como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos y no es plan. Yo soy su padre. Para lo bueno y para lo malo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de que hemos pasado de un extremo al otro. Y pido disculpas a alguien que lo ha visto en un vídeo que me colgaron hace años. Pero si no dice lo que digo el vídeo, pues parece que no he estado aquí y ya tengo que decir lo que dice el vídeo. Aunque el vídeo tiene ya más años que la Tana. Que hemos pasado de un extremo al otro. Cuando yo era pequeño, con tres o cuatro años, a las dos de la tarde delante un plato de sopa. Mis padres, niños, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pues cozonar canto. Y te come la sopa. Si no te come la sopa, te merienda la sopa. Y si no te merienda la sopa, te cena la sopa, pero a las diez la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Porque yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias todos los manuales de psicología, sociología, evolutiva del comportamiento y demás. Con mi niño cuando tenía tres años, a las dos de la tarde delante un plato de sopa. Niño, tómate la sopa. Y el niño que es mi hijo dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa, porque si no te come la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa. No obstante, tú decides. Pues claro. Ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de frietas con patatas fritas. Pues ni este es bueno, ni este es bueno el término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado, entre otras cosas, es que no ha interesado transmitir dos artículos que están en vigor y que nos están plantando problemas todos los días. Uno es el famoso artículo 154 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil dice, los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Este artículo que decía, los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero de Zapatero, con esa sabiduría que le caracteriza, lo suprimió. Lo suprimió porque decía que educar es interferir y que no se debe de interferir. Pero ¿cómo vamos a educar a una persona si no es interferir? ¿Y cómo dejó la cosa? La cosa dejó en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete al niño y tiene la mala suerte, se da con el lavabo o la barbilla, 65 días de prisión y un año y pico de alejamiento. Y si le digo al niño no, a lo mejor se tromba al niño. Porque hoy día los niños se tromban si les dicen no. Entonces yo le pregunto al Zapatero y a todos los asesores del Zapatero cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe. Porque hay dos posibilidades. Una, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, pupa nene no se hace y a la tercera no te lo hace. Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, decirle, niño, no introduzca los dedos en el enchufe. Porque puede originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, tú te pones a razonar con el niño si está electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas. Que cada vez más frecuente esto no me toques que te denuncie o no entres en mi cuarto que te denuncie o no me cojas el móvil que te denuncie. Y están los padres encogidos. ¡Gracias!